hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega que bueno que están aquí la película la sociedad de la nieve que se estrenó en netflix en enero de este año es la última adaptación de la historia real del vuelo 571 de la fuerza aérea uruguay que se estrelló en los andes en 1972 dejando 29 muertos y 16 sobrevivientes el filme dirigido por juan antonio bayona y basado en el libro de pablo vierce amigo de la infancia de los jóvenes en el vuelo narra las dificultades y los dilemas que los sobrevivientes tuvieron que afrontar para mantenerse vivos durante casi dos meses en la nieve mis amigos la producción resultó un éxito total tanto en el público como en la crítica liderando la más vista de netflix en la semana de estreno con 22.9 millones de visualizaciones además recibió ocho nominaciones al premio goya al más importante del cine en español este fenómeno mis amigos de la sociedad de la nieve también ha sido doblemente nominada en los premios oscar 2024 dentro de las categorías de mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería el 13 de octubre de 1972 un turboélice fercher fh 78 27 de la fuerza aérea de uruguay volaba sobre la cordillera de los andes transportando al equipo de rugby de uruguay para jugar un partido en chile el avión había salido de montevideo la capital de uruguay y llevaba 45 personas miembros del equipo de rugby force christian club sus amigos y familiares y asociados el avión había hecho una parada forzada en mendoza argentina debido a una tormenta las condiciones climáticas no mejoraron al día siguiente pero el avión despegó de todos modos las nubes eran densas en la región y bloqueaban la visión de los pilotos mis amigos la navegación entonces dependía esencialmente de los instrumentos del avión pensando que estaban cerca del destino el copiloto pidió permiso para descender en mendoza el aeropuerto que también tenía los gradares comprometidos se lo concedió mis amigos al descender el avión pasó por una fuerte turbulencia cuando salió de las nubes no vieron la pista de aterrizaje del aeropuerto por el contrario se encontraron con la cordillera de los andes tras el impacto sólo 33 de los 45 pasajeros sobrevivieron y los que quedaron pasaron por un verdadero infierno en los meses siguientes el mayor desafío era sin duda sobrevivir a las nevadas y temperaturas congelantes de los andes y el peligro constante de congelamiento los integrantes del grupo se golpeaban unos a otros lo que activaba la circulación de sangre en las regiones afectadas para mantenerse calientes lo que también dificultó la supervivencia fue la escasez de comida encontraron algunos suministros en el avión como galletas chocolates bebidas pero no duraron lo suficiente para saciar la sed bebía el agua derretida de la nieve el frío extremo y el hambre fueron poco a poco acabando con los sobrevivientes seis murieron en los días siguientes y otros quedaron sepultados por una avalancha mis amigos los que quedaron recurrieron a la carne de los cadáveres para prolongar sus días casi dos meses después del accidente el número de sobrevivientes se redujo a 16 estaban cada vez más débiles y sin tiempo o salían de refugio para buscar ayuda o morirían todos en la nieve así es mis amigos dos sobrevivientes de los pocos que aún podían caminar partieron en la misión del rescate el plan era escalar una montaña esperar encontrar algún pueblo que les ofreciera ayuda fueron cerca de 60 kilómetros recorridos en diez días hasta avistar a otro humano el hombre les dio comida y luego alertó a las autoridades sobre la existencia existencia de los otros un helicóptero de rescate rescato a los 16 jóvenes del medio de la nieve mis amigos la historia del milagro de los andes se difundió rápidamente por todo el mundo tanto el emocionante rescate como el espantoso caso de canibalismo los uruguayos defendieron sus acciones diciendo que era la única forma de sobrevivir en condiciones tan extremas el accidente es muy conocido en uruguay especialmente en el mundo del rugby y nos enseña sobre todo que nunca debemos rendirnos dijo el uruguayo emiliano cárfera técnico de la selección brasileña de rugby el respeto y el cuidado que tuvieron unos por otros es admirable porque estamos hablando de decisiones que ponían en juego sus propias vidas entonces fueron muy organizados disciplinados e hicieron un buen trabajo en equipo teniendo éxito a base de perseverancia y el amor mis amigos los sobrevivientes escribieron varios libros también hay fotos del accidente y cartas escrita por ellos y por los compañeros fallecidos también cuentan la historia de la tragedia que terminaría inspirando la sociedad de la nieve dicen muchos que la realidad superó la ficción que no es lo mismo que te la cuenten a que la tengas que vivir estos hombres y mujeres se enfrentaron a un infierno blanco un frío extremo avalanchas por doquier falta de alimentos heridas graves y que también tengas que comerte la parte de un compañero tuyo eso es algo increíble mis amigos pero en realidad pasó así es mis amigos la sociedad de la nieve el fenómeno de nefri tú tienes que ver esta película es muy difícil que una lágrima no salga de tus ojos a menos que sea una persona de duro sentir sabe que no sea muy emocionista que no sea así como yo que fácilmente se me salen las lágrimas porque es algo muy difícil sabe imaginarte en un lugar así y hacer cosas que nunca pensaste hacer bueno ahí te dejo si te gusta este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y le de clic a la campanita bye hasta la próxima dios te bendiga y y Gracias.